En este galpón se está decidiendo el futuro de la segunda vuelta electoral en Guatemala. Aquí se realiza la revisión de las papeletas impugnadas. Nueve de los 22 partidos que participaron en los comicios exigieron el procedimiento, ya que alegan incoherencias. Los representantes de los partidos que impugnan los resultados argumentan que los partidos ganadores utilizaron copias de las papeletas originales para acreditar votos a favor en la página web utilizada como sistema de conteo preliminar. Ahora es el Tribunal Supremo Electoral el que deberá responder a las acusaciones. Sin embargo, sobre la máxima autoridad en materia electoral, se cierne un manto de desconfianza después de que vetara en los comicios a dos candidatos opositores al gobierno con claras posibilidades. Lo que tenemos claro es que la consigna del partido oficial apoyado por partidos satélites del oficialismo es de que logren abrir la mayor cantidad de cajas que les permitan declarar la nulidad del proceso electoral para que se vuelva a repetir un proceso. Por ahí creo que van. Esa es la percepción que tengo. Entre los partidos que impugnan los resultados está el partido Valor del actual presidente Alejandro Jean Matei. No, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que el proceso electoral que se llevó a cabo se respete y la voluntad popular de la gente se respete. Pero no se puede garantizar eso si existen errores y existen incongruencias que son razonables y por eso se emitió el amparo y ahí está el producto de la resolución. La ganadora de los comicios presidenciales del 25 de junio fue la ex primera dama Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza, seguida del académico Bernardo Arevalo de León de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente entró a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas. El balotaje que debería definir la presidencia de Guatemala para el periodo 2024 a 2028 está programado para el próximo 20 de agosto.